No, no sé si es mi mejor partido, lo que trato de dar una mano al equipo cuando me toque y bueno, de a poco ir agarrando confianza, ritmo, que es lo que un jugador necesita y poder dar la mano que vine a dar, que es mostrar lo que hice en Uruguay. ¿El gol tempranero de alguna forma le alivianó la tarea en el partido? Sí, te da tranquilidad compartir temprano, pero también salimos decididos de un principio a presionar y a buscar eso y bueno, lo conseguimos y por suerte también pudimos ganar con un resultado voltado y cómodo. La gente reconoció tu esfuerzo, jugaste no al 100%, saliste muy aplaudido, ¿revertiste un poquito lo que había pasado por ejemplo frente a San Marcos de Arica? Sí, ¿qué te parece? Contra San Marcos de Arica la verdad que soy demasiado autocrítico y creo que con San Marcos de Arica no me sentí ni que era Guzmán, así que bueno, tenía yo esa deuda personal con la gente y de a poco puedo ir mostrando lo que hice en Uruguay y tratar de alcanzar ese nivel. ¿Hoy se sienten un pasito más campeón? No, no, no nos sentimos campeones, sentimos que quedan cuatro finales y hay que ir partido a partido y bueno, lograr el objetivo que sí lo planteamos de ser campeones, ojalá se dé. ¿De alguna forma se sacaron la espinita clavada del Clásico hoy día? Yo creo que sí, o sea, creo que habíamos quedado en deuda, primero con nosotros mismos, con nuestra gente y claramente hoy día era un partido de esos que teníamos que ganar como sea. ¿Qué hablaron en el Caparín después del partido? ¿Se sienten un poquito más campeón o falta mucho todavía? No, para nada, yo creo que seguimos con el mismo discurso, yo creo que quedan cuatro partidos sumamente importantes. Si bien hoy día se ganó, pero como tú bien dices, todavía no se gana nada. ¿Tienen bronca todavía por lo que pasó en el Monumental o ya lo dejaron atrás? No sé, yo creo que siempre queda un poquito de bronca. ¿Y lo personal de haber jugado lateral izquierdo después de tanto tiempo? ¿Cómo te sentiste? No, bien, bien, yo creo que uno siempre entra a la cancha para tratar de aportar, de ayudar a los compañeros, a la idea que tiene el cuerpo técnico. Y gracias a Dios, insisto, yo creo que lo más rescatable hoy día es cómo funcionamos como equipo. ¿Hace cuánto le hacía un paseo hoy? Me mataste con eso. No, no sé, ustedes son los de las estadísticas, yo creo que... ¿Cómo recuerdan la jugada? La verdad es que quise pegarle al arco. No, fue una jugada que intento tirar el centro y cuando amago, bueno, salta el defensor, me la ha hecho correr y veo a Matías que está en el segundo palo y se la pinché, así que insisto, yo creo que más mérito tiene Matías de haberla agarrado y ha hecho un golazo. Sí, sí, importante, importante porque no es fácil sacar este tipo de diferencia en un clásico. Teníamos una cuenta pendiente con nosotros mismos, con nuestra gente, y bueno, creo que con Palestino y hoy pudimos dejar una buena imagen y recompensamos un poco esa mala imagen que dejamos con Colo Colo. ¿Se acercaron un poquito la bronca? Sí, 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 porque fue un paso en falso, por ahí perdimos el partido que nadie quiere perder y sobre todo, no perderlo, sino la manera que se jugó, un paso en falso, pero bueno, venimos haciendo una muy buena campaña, hemos sido sólidos y por un traspié no íbamos a cambiar nuestra idea y nuestra forma de jugar. Sí, como van a ser los cuatro que quedan, porque estamos todos ahí muy apretados en la parte alta de la tabla y el que tiene un traspié puede perder el campeonato. Nosotros trataremos de ganar lo que nos queda para poder conseguir el objetivo final. Sí, ilusiona, ilusiona porque cada vez queda menos y podemos mantener la ventaja con nuestros rivales. Sí, hay que mantener el nivel hasta el final, la misma humildad que tuvimos en la primera fecha hasta hoy, seguir con los pies en la tierra porque más allá de la muy buena campaña que venimos haciendo no hemos logrado el objetivo.